Hola gente, Rambur de YouTube, amigos, gente que se suscribe, y les doy la bienvenida a este tutorial, mi nombre es Rapundo, y bueno, me pidieron, ahí en el grupo, y bueno, también gente de YouTube que siempre comenta, hay un video que es el más visto de mi canal, que es el de descargar Whatsapp, para el archivo .sys, para Nokia, bien, yo en este video les voy a enseñar a cómo instalar Whatsapp para Nokia Asha, que ya me lo pidieron, estuve ahí en el grupo, un chico me pidió que, bueno, no me pidió, yo me ofrecí a hacer el video, para ver cómo se instala Whatsapp para Nokia Asha, creo que sirve para cualquier Nokia, para cualquier Nokia Asha, 302, 311, 303, creo que hay, 200 y pico, no acuerdo, pero bueno, bien, yo acá, estoy acá, en mi cuarto ahora, con una duda, acostado, así que bueno, se me ocurrió hacer este video, y bueno, espero que sea asolado, comencemos. Vamos, acá estoy con la notebook, vamos a la página oficial de Whatsapp, 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 ahí está, vamos a Home, espero que se esté viendo, porque si no, vamos a ir a Home, tuve que poner resumen a la cámara, bien, acá está la página oficial de Whatsapp, vamos a la pestaña de Google, Descargas, espero que me estén escuchando bien, voy a tratar de hablar lo más fuerte posible, así que bueno, descargas, vamos a descargar, bien. Gente, recuerden que Whatsapp está disponible solamente para los teléfonos que ven acá ahora, en esta página, está disponible para iPhone, para Android, para BlackBerry, para Nokia S40, que es nada más y nada menos que los haya, para Nokia Symbian, que son los Nokia con sistema operativo S60, como por ejemplo, Nokia 5230, el que tengo yo, mi teléfono personal, mi teléfono personal, y bueno, después también está disponible para Windows Phone, bien, ahí pueden ver, bien. Lo que se está disponible para estos dispositivos, bien, lo que ustedes tienen que ir ahora, vamos a donde dice Nokia S40, que es para los Nokia Haya, ahí S40, y bueno, acá me dice que, disculpen, disculpa o perdoname, pero tu dispositivo no has soportado en este momento, vas a tener que usar tu navegador desde tu dispositivo, o sea, hay que ir desde el teléfono de Nokia, entrar desde ahí, para poder dejar a Whatsapp, bien, Nokia serie 40, bueno, ahí como ven dice, dispositivos soportados, y ahí están, tienen toda la lista, Nokia Haya, 201, 206, 300, 302, 303, 305, 306, 308, 309, 310, y 311, bien, pueden ver todo eso, bien, así que vamos a hacerle caso a la página, lo que nos dice ahí que tenemos que entrar desde nuestro teléfono, y acá tengo un teléfono Nokia Haya, este, no sé, no sé cuál de todos es, pero creo que es un, ¿qué? creo que es un 311, o un 302, entre uno de esos dos está, sí, creo que es un 302, pero bueno, en fin, este tutorial creo que va a servir para todos esos modelos que están ahí, ¿no ven? así que, si tienes un 300, un 303, un 305, un 308, te tiene que servir igual este tutorial, así que bien, vamos al menú, como ven acá estoy en el menú, si vamos a aplicaciones, otra cosa chicos, este, cuando compran de fábrica este teléfono nuevo, Whatsapp ya viene instalado, para poder ubicarlo vayan a aplicaciones, mis aplicaciones, y al final de todo está Whatsapp, como ven ahí, bueno, no voy a abrir el teléfono, la aplicación porque tiene una seguridad, pero si ustedes ponen abrir, ya la aplicación les va a aparecer y se va a abrir, bien, nos supongamos que ustedes no tienen instalado el Whatsapp, así que voy a eliminarlo, opciones eliminar, ahí, opciones eliminar, pero ustedes no hagan esto, obviamente no lo eliminen, yo lo voy a eliminar para que vean cómo se instala todo desde cero, si es que su teléfono no vino con Whatsapp, vamos a eliminar Whatsapp, sí, eliminado, creo que la aplicación se desinstaló, bien, ahora vamos a hacerle caso a lo que decía ahí en la página, vamos a donde dice Internet, ahí, Internet, seleccionar, vamos a donde dice, ahí, nos ubicamos donde dice dirección o búsqueda, damos Enter, o presionar en el botón del medio, acá escriben Whatsapp, no estoy acostumbrado a este teclado, donde está el W, bueno, ya está escrito ahí, pero yo lo voy a escribir, a ver, comenzará la búsqueda mientras tanto espero que no me quede sin batería porque está muy ahí la batería baja bien, ya buscó navegador, encontró los resultados altro descargas WhatsApp para PC gratis Samsung para Nokia para Android etcétera etcétera nosotros vamos a ir más abajo donde dice WhatsApp Home ahí vamos a dar el botón del medio, este que está acá, este del medio damos, es como un enter digamos, o un click lo presionamos ya se cargó, acá estamos ya en la página oficial de WhatsApp bien como ven dice descargar ahora bueno, acerca de y todo lo que tiene la página yo voy a ir más abajo donde dice descargar ahí bueno, entonces así es como se ve la página de acá del teléfono vamos a donde dice ah ahí descargar y bien vieron como ahí, acá nos decía que no, no podemos ahora acá nos dice que sí podemos descargar de hecho acá decía que lo hagamos del teléfono y como bien lo hacemos del teléfono y ya está disponible para descargar bien, acá dice lo mismo que en la página dispositivos aportados como ven acá ahí dice lo mismo esto de la computadora, recuerden en la compu no ven yo estoy acá de cero bien bueno vamos arriba a todo donde dice descargar o download now download now dice descargar ahora hacemos un click bueno, ahí dice conociendo el paquete de datos disponible bueno, ahí dice versión no sé por qué me decía eso pero bueno creo que porque no tengo internet bien la versión anterior de whatsapp que viene instalada creo que es la 2.10 esta es la última versión 2.9 eh, 2.11 vamos a aceptar y ya se está descargando whatsapp descargando whatsapp bien, dice arriba archivo ahora y nos dice que el archivo está descargando donde dice mis aplicaciones en la ubicación esa damos que así y se nos abrirá la aplicación de whatsapp se supone bueno como ven estamos, ya se cargó whatsapp si quieren si quieren vean los términos y condiciones de esta aplicación pero en este caso no porque vamos a cerrar el tiempo pero bueno vamos a poner aceptar aceptamos los términos y bien acá pone el número de teléfono que no me lo sé el número de teléfono de este teléfono bueno, ustedes ponen el número que ustedes que se ven nada, cualquier cosa complete el número de teléfono completa los datos están en opciones voy a inventar un número cualquiera esto no es real bien bien, como vieron ya complete todo pero este número no es real, les digo efecticio ustedes cuando dan ok ya se instala whatsapp bueno, como ven en argentina es más 54 a ustedes el código del país no sé cuál será pero bueno y bueno ustedes sigan simplemente las instrucciones si les causa algún problema avísenme voy a tratar de ayudarlos y bueno siempre metan en lean porque esto es una guía de instalación digamos lean lo que dice ahí y bueno ponen su número real el verdadero de ustedes ponen ok y ya está ya van a poder usar whatsapp así que gente esto fue lo que es este video espero que les haya servido a muchos y bueno danle me gusta a esto compartir video y gracias a todos por ver chau